Miguel Melfi ha participado ya en varios realities, pues fue el ganador del reality El Poder del Amor. En ese reality, Miguel Melfi también sostuvo un romance con la ecuatoriana Andreina Bravo, donde aparentemente parecía estar muy enamorado de ella, pero finalmente la dejó. Pues en redes sociales, los seguidores de La Casa de los Famosos manifiestan que Natalie está perdiendo su tiempo con Melfi, que este romance solo es de momento mientras está en La Casa de los Famosos y que después la saca de su vida, así como hizo con Andreina Bravo. Lo cierto es que Natalie se ve bastante interesada en Miguel Melfi, pues lo cierto es que Natalie ha dado de mucho de qué hablar. Los seguidores manifiestan que cómo se le ocurrió dejar a su esposo de tantos años y que si tenían algún problema, era mejor que se hubiera separado antes de participar en La Casa de los Famosos, porque también le está haciendo muchísimo daño a él. Porque Alejandro dejó claro que ella es el amor de su vida. Pues Karen y la Segura, en su comedia Chismosas de Confianza, dejaron claro que Natalie les había comentado que no era feliz con Alejandro Estrada y que llegó a La Casa de los Famosos y ha conocido a Melfi y se encuentra muy bien con él. Pues esperemos que este chico la tome en serio y la valore. Porque como dicen los seguidores de La Casa de los Famosos, cómo va a tirar su matrimonio a la basura por una persona que tal vez no la valore, que solo quiera fama y la esté utilizando.